hola muy buenos días este de youtube venga que este solo voy a dejar de ver a partir de hoy es por la tarde que viene unas tormentas impresionantes saludos a toda andalucía todo todo la coruña sabe porque madre galicia país vasco porque viene un frente por ahí por el norte y por el sur impresionante entonces que lo que he hecho hoy aprovechar y ponerles un poquito de manzana de acuerdo para que coman los animalitos porque mañana no voy a poder estar en el aviario vale porque se prevé bastante agua compañeros viene un temporal grandísimo pues nada ahora lo que haré es soplarles la comida que le haga falta le echaré un poquito le pondremos agua limpita y por lo menos para dos días tendrán agua este vídeo porque una duda que tiene un compañero nuestro este compañero nuestro me dice dice hijo tengo un jilguero criado a mano empapillado de acuerdo papillero y se me come la jefe compañero es lo más normal del mundo ahora te explico por qué resulta que nosotros desde pequeñito le estamos administrando por jeringuilla por palillo le estamos administrando una pasta líquida o más espesa pero es una pasta vale ellos siempre van a tener tendencia a comer esa pasta y cuando cagan van buscando esa pasta y más si se quedan las rejillas vale como bien dices tú ahora te voy a explicar es que en la c1 como lo hago tal ahora te voy a explicar enseguida te voy a sacar de la duda cómo hacerlo compañeros ellos van buscando bien el calcio o bien ese como te diría yo la palabra exacta exacta para que lo cojamos esa intriga que lo que es eso que es pasta y cuando ya la tocan una vez la tocarán siempre vale porque porque ellos están acostumbrados a alimentarse de una pasta entonces van a tirar a comerse la caquita que se queda en la rejilla una vez que se hace dura ya no la toca si te das cuenta pero a lo mejor no le dará tiempo tampoco hacerse dura compañeros también te soy sincero que lo que haremos o bien va buscando el calcio vale que ahí es cuando actúa la calcicolina en el agua o bien el hueso de jibia o de sepia o bien esto que se cuelga los periquitos que es una especie de tiza que eso también tiene calcio pónselo o ponle calcio amigos como podemos evitar de que el animal vaya a coger en la c1 la caquita creo que en otros vídeos lo he hecho mirar amigos amigos mira que te vale una rejilla ves él no bajará a comer porque porque tiene que ser mucha casualidad que se quede una caquita en un hilo de estos mucha casualidad es entonces como siempre digo de que hay que estar atento a los pajaritos si se queda una caquita aquí pues entonces se mete la mano y se quita el pájaro no bajará abajo él siempre tiene tendencia a estar aquí comedero palo bebedero vale como ayer al compañero que le dije que le pusieron palito desde la boca del bebedero vale hasta arriba vale porque es fácil que el pájaro duerme en el bebedero de acuerdo suele verse muchas veces cuando el pájaro que muchas veces en el agua dice hoy hay piojillo claro el pájaro duerme ahí salen los los piojillos del pájaro y caen al agua te duerme en el bebedero de acuerdo bien y atalar ya está alerta o está alerta de tal manera que dice hoy estoy que desparasitarlo pero la única opción que te doy es compañero la c1 hay rejillas que se venden ya hechas vale pero bueno yo soy partidario yo bueno tengo baja aulas con rejillas sobre a ver las tengo las jaulas de concurso esto se puede graduar o bien más abajo o bien más para arriba es igual que esto esto se puede graduar con más para abajo o más para arriba va bajando todo todos los enlaces estos si los queréis copiar mi amigo en nene de francia las hace ahora de categoría la primera jaula le salió de una manera la segunda de otra la segunda de otra y ya le salen de categoría ya cuando llegas al final por lo atas aquí de acuerdo lo puedes meter así perfectamente a la vajilla las al agua al agua caliente como quieras el compañero ya sabe métele calcio al animal de acuerdo y en reja la jaula que es fácil es fácil qué que baje a comer la caquita de acuerdo amigos y más están siempre están empastrados las patas los sácaros de las patas estar abajo pisando la mierda todo es que es todo por eso es bueno tener las jaulas enrejadas para que el pájaro no se contamine no se manche no se ensucie de acuerdo amigo mío bueno pues nada este es el vídeo que tenía para vosotros hermanos luego hay otro que me dice y como dice un jilguero que me hace falta se me ha muerto que no sé qué ayer te puse en el comentario hermano perdona que te lo diga por aquí porque a mí me gusta siempre explicarlo un poquito por vídeo porque la verdad de que por vídeo siempre se hacen las cosas mejor se explican un poco mejor vale aunque hay veces que yo también me equivoque como como humano que soy de acuerdo ahora es mala época los criadores los criadores compañeros ya tienen sus parejas hechas de acuerdo la temporada de adquirir algún jilguerito siempre a criadores jilgueritos debidamente anillados de acuerdo tiene que ser para la temporada de septiembre siempre para la temporada de septiembre compañeros ahora en noviembre posee la gente ya tiene sus parejas y como mucho tendrá alguno de reserva por si hay alguna baja de acuerdo por ejemplo lo que me pasó a mí que cogió aquí al colega que este es el pibbo de acuerdo lo he tenido que quitar porque me mataba la jilguerita donde está me mataba la jilguerita entonces tengo que quitarle el macho y ponerle otro macho entonces todos los que aquellos criadores no no es temporada ahora de adquirir algún ejemplar no es temporada la temporada de adquirir algún ejemplar es septiembre finales de septiembre porque en octubre y noviembre los criadores ya tienen sus parejas hechas hermano para año que viene te das un poquito de prisa intenta durante toda esta temporada a intentar conocer algún criador y que te cede alguna parejita de acuerdo y nada nada más nada más compañero un vídeo corto hemos explicado lo de la jaulita hemos explicado de que les he puesto manzana porque llevan unos días de verdurita allí les quite la la pasta y hoy toca manzana para regular la flora intestinal etc vale pues nada socios vamos a hacerle un repaso que los pajaritos vamos a ver si la pareja feliz se dan un besito que no hay vídeo que no se den un besito verdad mano venga oye daros un besito va a él se viene para acá ahora ahora cuando viene el beso mira ahora cuando viene el beso no lo veo bien porque me está dando el sol en la pantalla y no lo veo bien pero estos no paran esto es un sin parar está todo el día ella más pesada y más cariñosa o de verdad la de besos que se dan hermanos la de besos que se dan y otra cosa otra cosa que esto es gracioso espéralo espéralo que voy a quitar la chaqueta que hace calor y mira que estoy con la chaqueta hermano a ver la cosa que iba a decir es que gracioso tengo compañeros que ya están empezando a chino esto va para ti hermano esto va para ti chino 82 están ya arreglando el tema de los nidos están empezando a camuflar nidos para entretenerse hacen muy bien la verdad que chino que hace muy bien así ya los tienes preparados para la temporada sabe yo soy uno de los primeros que tengo ya unas ganas y un mono ya de colocar nidos impresionantes porque vemos los pájaros fuertes se pelean se dan besitos el tiempo nos acompaña no bajar las temperaturas tanto aunque hay algunos días por ejemplo como lo que va a pasar estos días lo que está pasando ahora nada luz andalucía murcia y compañía y en el norte es que vienen temporales vale pero frío la verdad compañeros es verdad no no es que haga tanto por las mañanas y cinco o seis grados en otro sitio cero grados menos tres grados eso sí que lo sé yo de acuerdo eso lo tengo claro pero está ya el monillo el monillo ese de va vamos a poner los nidos relajaros porque hay un compañero que me ha dicho y con puedo juntar los ya cuando les pongo el nido porque es que quiere pisar a la hembra pues compañero el macho estará fuerte pero la hembra no está para poner huevos lo único que puedes hacer es coger separar el macho de la hembra vale porque como se te pase el celo impresionante los pájaros no están en celo los pájaros están fuertes en los pájaros están fuertes celo yo creo que no de acuerdo pueden tener algo de celo al estar con la hembra sentirse fuerte mucho cante mucho de todo pero no están para cría y cuándo lo pongo mira si el tiempo no cambia estoy viendo que en febrero vamos a tener que colocar los nidos sí o sí en andalucía yo sé que el calor apretar ante igual que en canarias y compañía de acuerdo pero hasta finales de febrero por muy pronto que queramos poner los nidos no está la cosa como para ir ya colocando nidos de acuerdo si yo soy el primero que tengo el mono si yo es que ahora mismo le pondría un nido a ver lo que hacen yo un poquito de pelo pero hay que aguantarse hay que esperar y eso que volví el che que 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 peleas esta pues nada tetes un saludo muy grande es tener paciencia de momento lo vamos a dedicar a alimentarlos bien buena limpieza a tener cuidado con el con las caquitas que mira lo que le pasa a este compañero que empezamos a meter los pájaros en cocidios y ya no hay quien lo arregle bien eso no hay quien lo arregle bien tenemos que estar enseguida medicando y se nos va un pájaro en cero coma compañeros y lo sabéis los pájaros están alterados están o están que cantan más de la cuenta están vale los veis extraños los veis con actividad si es que lo que trae es lo que trae tienen que chulear con las hembras vale por nada tetes hasta el próximo vídeo un saludo hoy toca manzana les hemos quitado la pasta no recomiendo la pasta y todos los días todos los días del mes que tengan descanso yo la pasta se la dejo se la pongo hoy se la quito mañana bueno se la quito mañana no que no queda nada mirando los tengo hermano se la pongo hoy se la quito al día siguiente porque no tienen nada pero por lo menos ese día de descanso le ponemos manzana que mira que la devoran compañeros le ponemos manzana otro día le ponemos un brócoli una coliflor verdurita verdurita algunas espinacas lo que queráis lo que queráis yo lechuga sabréis que yo nunca digo lechuga no soy partidario de la lechuga se me ha ido más de un pájaro con el tema de la lechuga la lechuga es una una hoja que es de mucha agua y los pájaros tampoco quieren eso donde estáis vosotros mira uno colgado y arriba y yo trabajo lo que pasa era la canaria la canaria guapísima a ver qué mixto saca a ver qué mixto saca tiene como grisáceo clarito en la espalda no sé qué clase de canaria es la verdad que si alguno lo sabéis tiene grisáceo plata como un gris plata tiene en la espalda y mira por dónde le bajan por ahí por la cola por la a ver si se quiere dar la vuelta veis por el ala que tiene ya el gris no sé qué pájaro es si alguno entendéis suficiente de líneas de canarias o de canarios decídmelo de acuerdo o nada maestro acuérdate compañero enrejamiento de la jaula hazme caso es la única manera que el pájaro no esté en contacto con las heces compañeros a ver muchos dices y cosas que las haces perfectas es que llevo muchos años viendo a mi padre y a mi abuelo como las hacían hermano esto no lo invento yo esto ya las personas mayores que son nuestros profesores ya lo que ya lo hacían compañero lo que pasa que ahora vienen en metraquilato y en plástico ya vienen hechas pero bueno si tienes tiempo y te gusta el tema de la vida de los animales y te gusta las manualidades y tal esto en una mañana te haces tres jaulas compañeros y tienes la jaulita está las enreje hace tres años y míralas nuevas nuevas compañeros pues nada un saludo muy grande y hasta el próximo vídeo adiós espero que por lo menos haya ayudado y paciencia paciencia que hasta febrero hasta febrero los pájaros no empezarán a entrar en celos de acuerdo aunque los tengáis en el interior aunque le deis más luz artificial me da igual hasta febrero no van a entrar en celos eso lo digo yo y por experiencia vale compañeros he criado yo mi padre y mi abuelo en interior en exterior todo y hasta febrero por mucho que adelantemos a finales de enero febrero se están en el interior con luz y dándole días largos es fácil que a finales de enero o febrero entren en celos pero te estoy diciendo artificialmente ahora a lo natural por lo menos hasta marzo los pájaros no entran en celos de acuerdo venga tete hasta el próximo vídeo adiós que estoy haciendo aquí abajo un cocido que te inclinas a escucharme que no es broma es que no es broma mira que cocidito estoy haciendo ahora tengo que quitarle todo esto de acuerdo tete todo esto que suelta hay que quitarlo sí o sí lo hace al guillano por lo hago yo también de acuerdo tete esto tiene de todo hermano mira pelota de carne su tocinito sus gallinas mira la gallina que tiene su hueso de jamón tocino de cazorla vamos y tiene su pata de cerdo hueso jamón pata de cerdo aquí el arquillano que le vamos a meter más pues mirar mirar luego la patata y la judía verde venga hasta luego tete adiós mira qué moniatos hizo ayer mi mujer la mireya es una máquina adiós tete un saludo esto esto te quita un constipado hasta el próximo vídeo